El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, llegó a Ciudad Juárez para encabezar la repatriación de 17 de los 19 cuerpos de sus nacionales fallecidos en el Centro de Migración de Ciudad Juárez, México. Sus restos serán repatriados a una aeronave del Ejército Mexicano, según dio a conocer la Cancillería de Guatemala. Mientras en México sigue la investigación de la tragedia del 27 de marzo en la que murieron 40 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy de este tema en La Mañanera. Todo indica que una protesta prende fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. El gobierno mexicano cubrirá los gastos del traslado de los cadáveres. Muchas gracias. Gracias por ver el video.